¿Quién es el que vino del cielo? Y murió en un madero por la humanidad ¿Quién fue el que vertió su sangre? Para librar al hombre de densa obscuridad Aquel no fue Pedro ni Pablo, ni Zayas ni Santiago ni barco su hogar Aquel tiene todo el dominio En la naturaleza, los cielos, tierra y mar Y eres aquel que caminaba encima del agua Que cuando hablaba la madre se calmaba Ese es mi salvador Y eres aquel que siendo rico da sus riquetas Y no es de mundo a vivir en pobreza Ese es mi salvador ¿Quién es aquel profetizado por hombres consagrados antes de nacer? ¿Quién fue el que nació en un establo en un mil de pesebre en ciudad de Belén? Aquel no fue el profeta Elías Daniel ni Zacarías ni fue el hombre Adán Aquel fue el Cristo de la gloria que vio al hombre perdido y lo vino a salvar Y eres aquel que caminaba encima del agua Y eres aquel que caminaba encima del agua Y cuando hablaban encima del agua El clásico da sus riquezas Y no es de mundo a vivir en pobreza Y es mi salvador ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel? Entre estrellas mil, y comprendí, Señor, lo mucho que me amabas a mí, y comprendí, Señor, cuánto mi alma necesitada estaba de ti, y comprendí, Señor, y en mi corazón te vi. La, 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 la... Te amo, Señor, la, 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 la... Te quiero, Señor, la, 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 en mi servicio estaré y mi corazón te diré. Ahora que vives en mí, ahora que tengo tu amor, el corazón de la salvación siento en mí. Y no es tú, se mueve en mi ser, hoy te digo, Señor, tu vida es para ti. Y comprendí, Señor, lo mucho que me amabas a mí. Y comprendí, Señor, cuanto mi alma necesitaba y clava de ti. Y comprendí, Señor, mi corazón te diré. La, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos todos a alabar al Señor. Vamos todos a alabar al Señor. Tu venida está a las puertas, arrepentíos y queréis ver al Señor. Oh Cristo vienes, amado amigo, ven con tu africos. Desde a Él grande peligro acecha tu alma, hoy ven a Cristo y salvación alcanzarás. En aflicciones se encuentra tu vida. Si te angustias hoy pasas sin querer, cuéntale a Cristo todos tus problemas. Pues solo Él es quien te puede responder. En aflicciones se encuentra tu vida. Si te angustias hoy pasas sin querer, cuéntale a Cristo todos tus problemas. Pues solo Él es quien te puede responder. Oh Cristo vienes, amado amigo, ven con tu africos. Indería es grande peligro acecha tu alma, hoy ven a Cristo y salvación alcanzarás. Hoy ven a Cristo y salvación alcanzarás. Hoy ven a Cristo y salvación alcanzarás. ¿Quién subirá al monte de la santidad? ¿Quién limpio de manos y puro de corazón? ¿Quién serás? ¿Quién serás? ¿Quién serás? ¿Quién será el tal? ¡Aleluya! 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 El hombre abornará, esmeralda fin fin, y nada sucio, y nada sucio podrá entrar. Dicen que los hechiceros allí no podrán entrar Los que consultan con muertos tampoco entrarán ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el tal? Aleluya Allí en la mansión borrada de mi Dios Todo será en perfección y rica gloria Hombre abornará esmeralda sin fin Y nada sucio, nada sucio podrá entrar Y nada sucio, nada sucio podrá entrar Y nada sucio, nada sucio podrá entrar Como una nudia preciosa Así es la iglesia de Cristo Blanca pura esplendorosa Con hermosura sin fin Y un día es rey de gloria Con voz de trueno llamará Y la novia que es la iglesia Y la novia que es la iglesia Al cielo podrá entrar Iglesia prepárame Que ya, ya te acercas El novia está listo Ponte la marcha social Campanas resuenan Todo es alegría Nos vamos con Cristo Al cielo amoral Música Música Sabes tú que es lo que tienen Si quieres irte con Cristo Buscar las cosas de arriba Como manda el Salvador Como manda el Salvador Todo lo demás te quieras El Señor te lo dará Él lo dice en su palabra Él lo dice en su palabra Y bien lo cumplirá Iglesia prepárate Que ya, ya te acercas El novia está listo Ponte la marcha social Campanas resuenan Campanas resuenan Todo es alegría Nos vamos con Cristo El alegría Amor al cielo Amor al cielo ¡Gracias!